No, no. No tocó la bandera, no tocó la bandera. ¡Gracias! ¡Gracias! Al principio era fácil. No, es que es pesado. ¡¡Vamos, mon sweeté! ¡Dale los de aquí! ¡Dale! ¡Ven. ¿Cómo voy para atrás aquí? Esta no es mi hija. Dejala en la piedra, le voy a tirar duro la piedra. ¡Y aquí va a levantar duro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!